Es muy gratificante ver cuando las investigaciones salen de las universidades y van efectivamente al sector productivo como un gran aporte. Eso fue lo que pasó en la Universidad de Medellín. Una investigación de allá se convirtió en un proyecto patentado que optimiza el tiempo y el dinero a la hora de ejecutar muchas obras. Este proyecto de mampostería postensada comenzó en el año 2006 inicialmente con una aplicación para vivienda de bajo costo y fue evolucionando hasta llegar en el 2011 a orientarse al desarrollo de muros de contención con aplicación a infraestructura vial. Es un sistema alternativo, más económico, más rápido, que permite la construcción de sistemas de contención de tierra útiles para autopistas, proyectos como las 4G o vías secundarias y terciarias. Este proyecto básicamente surge buscando solucionar una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros en nuestra región, principalmente la región antioqueña. Es una región tan montañosa y que en épocas de invierno los taludes o las laderas se saturan o se llenan de agua y se generan muchos deslizamientos. Muchos de estos deslizamientos se podrían prevenir si se construyeran estructuras de contención eficientes para poder evitar que la tierra, digámoslo así, ejerciera presiones muy altas y se generan este tipo de deslizamientos. Para esto entonces se construyen estructuras de contención tipo muros de contención. El inconveniente es que los recursos con que contamos en este tipo de países que estamos en vía de desarrollo son muy limitados y al mismo tiempo entonces solamente se construyen unos cuantos muros para solucionar este tipo de problemas. La metodología de muros de contención en mapostería postensada que nosotros proponemos es una metodología que es mucho más económica que los sistemas convencionales que se utilizan actualmente y al mismo tiempo se construyen en una menor cantidad de tiempo. Ricardo León y John Mario de la Universidad de Medellín nos van a contar en qué consiste este proyecto y sobre todo cómo surgió. La metodología desarrollada, porque es una metodología para construir muros, utiliza bloques de concreto, los convencionales, los que vemos para cualquier tipo de obra, casas, obras, hasta muros tradicionales y unas barras de un acero que es especial que tiene alta resistencia que va por dentro de esos bloques. Para que no se entiendan es como construir un muro normal y por dentro de esos bloques van unas barras que al final se tensionan, se halan como apretando una tuerca y logran comprimir el muro para ganar resistencia. Es un sistema que es prefabricado como si fuera un lego armando un muro y para que finalmente tenga resistencia lo que hacemos es comprimirlo con un proceso que se llama postensado que es equivalente a tensionar o apretar unas tuercas, como si estuviéramos apretando unas tuercas sobre un tornillo, es el equivalente a eso, es como terminar comprimiendo un muro para que tenga su resistencia. ¿Dónde está la economía? La economía está en el proceso constructivo que es más eficiente, reduce la maquinaria necesaria, la formaletería, todos los procesos tradicionales y hacemos más eficiente la construcción disminuyendo casi a la mitad los tiempos y la optimización de los materiales permite que sea un producto más económico. Es importante que les contemos a los televidentes en qué consiste esta metodología tan novedosa que inclusive ya está patentada. Una de las grandes ventajas que tiene este sistema estructural con respecto a los sistemas convencionales es que este sistema es mucho más barato, pues cuando hablamos mucho más barato estamos hablando de ahorros entre el 30 y el 35% que son ahorros significativos pues si se comparan con este tipo de estructuras que son onerosas entonces esto permitiría un mayor uso o un uso más eficiente de los recursos públicos para la construcción de este tipo de estructuras de contención. Otra de las ventajas de este sistema es que como los materiales son prefabricados, entonces uno ya tiene todo un proceso de control de calidad previo antes de la construcción del muro, ¿cierto? No es lo mismo que pasa con los sistemas convencionales que con los sistemas convencionales. Uno tiene que hacer el vaciado del concreto y esperar entonces un tiempo para definir entonces si la resistencia que tiene ese concreto es la adecuada o no. En cambio con el sistema que nosotros estamos proponiendo todos los materiales, como es un sistema prefabricado, entonces todos los materiales ya tienen un control de calidad previo y cuando llegan a la obra entonces cumplen con todos los estándares de calidad establecidos por las normas de los diferentes países. Qué bueno que nos cuenten cuáles son las ventajas de esta investigación de ustedes y de este desarrollo frente a lo que ya existe en el mercado, lo que ya es convencional. Al igual que los otros sistemas, resiste eficientemente todas las cargas a las que se encuentra sometido, ¿cierto? Tiene los mismos estándares de calidad, tiene los mismos estándares de eficiencia estructural, etcétera, que los sistemas convencionales. O sea, el sistema de nosotros, digamoslo así, tiende a ser más potente estructuralmente que los sistemas convencionales y tiene una ventaja muy significativa que a diferencia de los sistemas estructurales, cuando se le aplica carga los sistemas estructurales, entonces cuando llegan a la falla ellos se quedan deformados, en cambio nuestro sistema, por ser un sistema de posensado, es como un sistema de vaivén. Yo le aplico carga, le quito la carga y el sistema tiende otra vez a retornar a sus posiciones originales, soportando unas grandes, digamoslo así, deformaciones que otros sistemas convencionales no lo podrían soportar. A la hora de hablar de una obra, pues es importante hablar de eficiencia y resistencia. ¿Qué podemos decir en torno a estos dos conceptos frente a este proyecto que ustedes están desarrollando? Una de las grandes virtudes del proyecto es que cuando inició se hizo una etapa muy grande experimental, ensayos de laboratorio en la Universidad de Medellín, para probar que la idea funcionaba. Se construyeron muros a escala real y se sometieron a ensayos donde se ejercía una presión excesiva, hasta llevar el muro a su máxima capacidad para conocer precisamente de qué factores de seguridad estábamos hablando. Nos sorprendimos altamente y positivamente porque tiene una gran capacidad de formación, de resistencia y como mencionábamos anteriormente, puede recuperar su posición inicial incluso sin presentar ningún tipo de daño. Posteriormente validamos la idea en campo, construimos dos prototipos a escala real, uno en el municipio de Granada, Antioquia y otro en el municipio de Amagá. Son muros de alrededor de 12 y 14 metros respectivamente, con alturas que varían entre 1,4 y 2,40 a 2,60 metros. Llevan dos años de construido sin evidenciar ningún tipo de problema. El de Amagá está sometido a un tránsito vehicular pesado en la parte superior, con lo cual son dos años de mostrar que el sistema ha funcionado exitosamente y que puede ponerse al servicio de toda la comunidad. Y ahora seguimos con Juan Pablo Arbelades, que es el gerente de la compañía Adoquinar, que hace alianza con la universidad para este proyecto. Y le pregunto a Juan Pablo, ¿por qué es importante que se den este tipo de alianzas universidad-empresa? Bueno, nosotros empresarios vemos una gran importancia y una gran oportunidad en esta alianza o unión universidad-empresa, en el sentido de que como empresarios tenemos solamente un elemento, en el caso nuestro en particular, es exactamente, tenemos un elemento que son los bloques de concreto, el cual llevamos aproximadamente veintipico de años haciéndolos muy bien hechos, con sus buenas resistencias, sus buenas calidades, pero no pasó de ser un elemento. En el momento que encontramos ya la universidad, la universidad también con su aporte en cuanto a sus doctores, sus laboratorios, con todo el análisis que pudo hacer, pudimos hacer la sinergia y encontrar que el bloque lo convertimos en un sistema. Es esto con lo que llegamos ahora y obtuvimos la patente de los muros de contención. Juan Pablo, contemos sobre ese proceso para que lo que era una idea se convierta en algo realmente productivo y que inclusive logre tener una patente. La unión universidad-empresa comienza, digamos que por la necesidad de ambas partes, de encontrar tanto la empresa, pues darle un plus adicional a su elemento, y a la universidad, pues encontrar una solución para la comunidad. Fue así como el del año 2014 aproximadamente, pues nos unimos las dos partes y lanzamos el primer producto, el cual fue llamado los bidireccionales, con el sistema de manpostería postensada. Luego salió este, que fue inclusive un poco más fácil, que es el hijo, llamémoslo así, de esa patente inicial. En este momento son dos patentes que tenemos con la universidad de Medellín. Y finalmente, Juan Pablo, ¿qué es el proyecto a futuro? ¿Qué va a pasar con este importante desarrollo? A futuro nosotros vemos, digamos que con la comodidad y con la agilidad que hemos visto presentando en las demás patentes, pues estar preparados y listos obviamente a unirnos con la universidad. Ahora tenemos, digamos que hay una mayor expectativa, una muy buena confianza y una completa seguridad de que esta unión empresa-universidad es fundamental para sacar proyectos adelante. Vemos muy positivo y quisiéramos de pronto seguir generando ya, pasar a la tercera o cuarta patente.